El domingo 27 de mayo es la elección nacional de la directiva de la democracia cristiana. El partido ha estado en uno de los momentos más complicados de su historia, con cuestionamientos externos e internos. Además, renuncia de dirigentes y militantes. Los candidatos han venido hasta Linares. Una de las virtudes de un partido democrático como la democracia cristiana es que tiene una gran capacidad autocrítica y por lo tanto esa capacidad autocrítica a veces es mal entendida por los propios militantes y por la gente que escucha. Nosotros estamos preocupados porque perdimos las elecciones y tenemos que hacer las correcciones. Y para eso hacemos un debate y compartimos las opiniones porque creemos que la democracia horizontal es la que permite tener mejores respuestas. El candidato hizo una fuerte autocrítica a su partido, pero llamó a estrechar filas e ir a votar este 27 de mayo. Todos sabemos la realidad que está viviendo no solo la democracia cristiana, sino que la política partidista en nuestro país. Y en la democracia cristiana tenemos dos visiones bien contrapuestas de lo que puede ser la democracia cristiana, dos apuestas también muy distintas. Y en este caso lo que yo creo es el denominador común es que consideramos que seguimos siendo un partido con una ideología, con un peso político y sobre todo con una trayectoria que tiene mucho que ofrecerle al país. Los militantes locales también quieren mantener viva la llama de la democracia cristiana. Lo que nosotros hemos querido hacer como directiva es abrir las puertas de la sede de la democracia cristiana para que ambas listas se puedan presentar, puedan hacernos un planteamiento, presentarnos su programa de gobierno para esta democracia cristiana y que nuestros camaradas puedan decidir informados. Nosotros hemos trabajado siempre por el diálogo, por la participación, potenciar la participación en tiempos donde sabemos que la credibilidad muchas veces de los partidos ha ido perdiendo espacio, sabemos que son tiempos que podemos recuperar la confianza en la ciudadanía. El partido ha perdido a cientos en el Congreso y señalan que en los momentos difíciles todos deben sumar fuerzas. Hagan un acto de soberanía, la democracia cristiana te necesita participando en sus elecciones y ojalá tú estés también por cambiar la conducción política para abrir una senda de triunfo y de búsqueda de una coalición política para ser alternativa en Chile. El domingo 27 de mayo son las elecciones nacionales de la DC y los candidatos recorren el país llamando a votar para lograr un liderazgo en el partido.